¿10 patrones gratuitos en Ravelry por diseñadoras chilenas? Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Iris Mora y en este video te traigo una selección de 10 patrones gratuitos de tejido los que están especialmente diseñados para tejedores principiantes e intermedios. En los últimos años el tejido a crochet y a palillos ha experimentado un crecimiento impresionante en Chile y es por eso que hoy quiero compartir con ustedes 10 diseños tejidos por creadores chilenos. Todos estos patrones han sido seleccionados cuidadosamente y se pueden encontrar en la plataforma Ravelry, una comunidad en línea en donde los amantes de tejido pueden encontrar patrones, ideas y consejos sobre el tejido. En esta selección encontrarás diseños a crochet y a palillos para que puedas escoger el que más te guste o el que más se acomode a tus habilidades y preferencias. Pero antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos sobre tejido, crochet y manualidades. En mi canal encontrarás tutoriales, trucos y mucha inspiración para tus proyectos de tejido. Y ahora sin más preámbulos les invito a conocer 10 patrones gratuitos en español por diseñadores chilenas todos perfectos para tejedores principiantes e intermedios y que estoy segura que te van a encantar. Comencemos. En primer lugar, quiero partir con uno muy especial para mí, es el Summer Bag. Este patrón, que es perfecto para el verano, se trata de una bolsa a bolsa de mano tejida con hilo de lino o algodón, con lo que se puede hacer de una manera muy fresca y ligera. Este bolsa está tejido con la técnica de granny square o cuadraditos tejidos a crochet, los que se tejen de forma individual y luego se unen de forma oblicua para formar este patrón. La bolsa cuenta con un diseño muy sencillo y elegante que te va a gustar muchísimo. Este patrón está diseñado para tejedoras o tejedores intermedios, pero si eres principiante en el tejido a crochet, lo puedes realizar perfectamente porque cuenta con instrucciones escritas y con el diseño también detallado para que puedas tejerlo sin problemas. Este patrón está en forma gratuita en la plataforma de Ravelry. Te voy a dejar el link abajo en la descripción y también quiero que sepas que me puedes agregar en este Instagram, arroba irismora, para que estés enterado de todos los nuevos diseños que vaya a hacer en el futuro. Espero que disfrutes tejiendo este patrón tanto como lo disfruté yo y que puedas lucir esta bolsa no solamente durante el verano, sino que en cualquier momento. Para mí, por lo menos, es una ideal bolsa para también andar trayendo mis proyectos de tejido. El segundo diseño que te invito a conocer es este diseño llamado Estuche Patagonia. Este estuche está diseñado para guardar y proteger objetos pequeños como lápices, cosméticos, cables de carga y muchas otras cosas. Este patrón fue diseñado por Jan de Ciudad Lana. Te voy a dejar sus detalles acá y este diseño fue especialmente diseñado para la revista Entre Tejidas, una revista online de tejido chilena. Lo mejor de todo es que tú puedes personalizar este estuche Patagonia con tus colores favoritos y hacer que sea único y especial para ti. Si estás buscando un proyecto de tejido que sea rápido y práctico, este patrón es para ti. Otro diseño a crochet, esta vez de mi talentosa amiga y diseñadora de crochet, Creaciones Ananda Yesabet Bueno. Te presento el Alquimia Cushion. Es un cojín tejido con la técnica de mosaico en crochet, lo que le da una textura y una apariencia muy interesante y diferente. Como te dije, este diseño es de una talentosa diseñadora chilena a crochet, mi amiga Yesabet, y se encuentra disponible en su página web. Te voy a dejar el link aquí para que tú también puedas ir a ver cómo se teje. El Alquimia Cushion es un proyecto de tejido perfecto para quienes buscan un desafío, pero que tiene también un toque práctico y cómodo para tu hogar. Una vez que lo tengas listo, podrás disfrutar de este hermoso cojín en cualquier rincón de tu hogar. Siguiendo la línea del hogar y los tejidos a crochet, ahora te traigo este banderín de regalo de Solange Jiménez, a quien puedes encontrar en Instagram como Sol que Teje. Estos son unos set de banderines que están tejidos a crochet desde el centro hacia afuera en forma triangular. El patrón contiene un diagrama, por lo tanto tú puedes ir leyendo también el diagrama de punto y trae también las instrucciones de cómo hacer la unión. Este proyecto es ideal para utilizar todos esos restos de hilados que tenemos en casa que se nos han ido acumulando, así que es un patrón perfecto para eso. Puedes decorar estos banderines de la manera que más te guste, puede ser con una borla o con un pompón para que sea más bonito aún. Nos cambiamos ahora de categoría porque ahora vamos a hablar de tejidos a palillos y vamos a cambiar también para hablar de gorros. En este caso en particular voy a hablar de un diseño que a mí me gusta muchísimo que se llama el Scrappy Hat. El Scrappy Hat lo escribió nuestra talentosa diseñadora María Jesús Camus, a quien la podemos encontrar en Instagram como Jesús Needs. El Scrappy Hat fue un diseño que nace a partir de la necesidad de crear prendas para la lana que ella misma hiló en su rueca. María Jesús es la dueña también de Corralito Yarns, una empresa que se dedica al teñido de lanas. En Corralito Yarns tú puedes encontrar distintos tipos de lana que ella ha teñido en distintas bases y también puedes encontrar este hilo particular que ella ha hilado personalmente. Y para este hilado es que ella escribió este patrón. Te voy a dejar abajo entonces los detalles que necesitas para encontrar este patrón y también donde puedes encontrar sus lanas. Siguiendo con la línea de los gorros tejidos a palillos, te presento ahora el Ophidia Hat, que fue diseñado por la diseñadora Macarena Silva. A ella la puedes encontrar en Instagram como Garoa. Este es un clásico gorro que es muy liviano y abrigado, tejido con un hilo a Odeká y que es perfecto accesorio para también los días de frío y de lluvia que tenemos durante todo el año particular en el sur de Chile desde donde ella es. Tiene un diseño geométrico que ella dice que evoca serpientes, por eso su nombre. Eso es una construcción sencilla que se teje en redondo desde la pretina en punto elástico hasta la coronilla y luego con un diagrama en colorwork. Es un diseño que está pensado para personas que ya tienen experiencia en el tejido, especialmente considerando que ya tienes que saber leer el gráfico, ya que solamente está presentado en gráfico el diseño en colorwork. Este diseño está escrito para tres tallas y, como te mencioné anteriormente, utiliza hilado DK por dos colores o más, si es que quisieras incluir a otro color. Este es otro proyecto ideal para utilizar aquellos restos de lana que nos quedan desde otros proyectos. Y ahora nos vamos a los tops o poleras tejidas. Esta primera que te voy a mostrar me encanta. Espero que esté pronto en mis palillos. Apenas pueda hacerlo, lo quiero tejer. Es el Katal Top de Katarubke. Puedes encontrar a Katarubke como katapuntoknits en Instagram. El patrón del Katal Top está en español y en inglés en Ravelry y lo puedes descargar de forma gratuita. Este diseño está escrito para cuatro tallas y la idea es que la holgura sea lo más cercana a cero posible, es decir, que este tejido sea ajustado. Este diseño está pensado para ser utilizado durante el verano. Fue tejido con la lana príncipe real de Rosario IV, una fibra que mezcla el lino con el algodón y se da natural en un grosor DK. Así que si quieres tejer en este diseño, piensa en un grosor DK en hilados que sean frescos para el verano. Otro diseño muy interesante de poleras tejidas a palillos es el Lotus Wave Top. Este diseño es de Adriana, a quien puedes encontrar en Instagram como La Pequeña Tejedora. El patrón está escrito en español y en inglés y este diseño tiene encaje, cuello bote, es una polera holgada y sin mangas. Se construye desde abajo hacia arriba, separado el delantero del trasero de la espalda y tiene costura en los hombros y en los lados. Es un patrón muy bonito, sencillo, pero que tiene estos detalles que lo hacen muy impresionante y un hermoso resultado. Es talla única, pero es una talla oversize, por lo que se puede adaptar a otras tallas más grandes o más pequeñas. Este diseño fue tejido con algodón DK. Este patrón tiene instrucciones escritas, el diagrama y también un apoyo en video para el punto. Se utilizan aumentos y disminuciones simples y tiene la costura invisible y un detalle tejido como punto cangrejo a crochet. Este diseño es ideal para tejer y ser utilizado durante el verano. All sorts of favors, todo tipo de sabores. Este diseño es de la gran diseñadora Marcela Chan. Puedes encontrar a Marcela como Marcela Chan Needs en Instagram. Te voy a dejar sus detalles abajo. Este patrón, All sorts of flavors, está escrito en español y en inglés y va desde la talla XS a la 4XL. Este es un suerte raglan, tejido con una lana de grosor chunky, que está inspirado en todos los sabores de la vida. Por eso su nombre, All sorts of flavors. Marcela nos dice que este es un diseño que está inspirado en una combinación del dulce, el salado, el amargo, lo ácido y lo sabroso, que es una perfecta gota de color para esos días oscuros de invierno. Este diseño está perfecto para utilizar todos aquellos restos de lana que tengas acumulados en casa, porque puedes utilizar tantos colores como desees. Este diseño utiliza una lana chunky, que es un grosor que utiliza aproximadamente 100 metros en 100 gramos para que tú consideres la conversión. Ya sabes que si quieres tejer un diseño en el que puedas utilizar todos aquellos restos de lana que tienes acumulándose en casa, este es ideal. Una de mis diseñadoras favoritas, y probablemente también en tu caso, es Pope Vergara. Y ella nos trae este hermoso diseño llamada Pope Basic Yoke. El Pope Basic Yoke es un patrón que está escrito en español y en inglés y viene en 9 tallas. Para tejer este patrón, ella utilizó dos hilados que unió para tejerlos de forma conjunta. Uno de grosor fingering y otro de grosor lace. Este patrón está diseñado para hacer tejido desde arriba hacia abajo y no tiene costuras. Es un básico, es muy sencillo de tejer, y es un básico para cualquier persona. En el diseño final están incluidos los 4 centímetros de holgura positiva que tiene este diseño. Puedes tejer este patrón tal como ella lo presenta, con un solo color, o bien es otra forma también de aprovechar aquellos restos y utilizarlos de distintas maneras haciendo tus propios diseños utilizando este patrón de base. Y estos son los 10 patrones que quería compartir contigo. 10 patrones gratuitos de diseñadoras chilenas y todos en Ravelry. Muchísimos diseños quedaron en el tintero porque hay mucho talento en Chile. Así que te espero en un próximo video en el que te mostraré otros 10 patrones que puedes tejer de manera gratuita y que los puedes encontrar en la plataforma de Ravelry. Cuéntame en los comentarios qué otros diseños te gustaría ver en la próxima edición de 10 patrones totalmente gratuitos que están en Ravelry de diseñadores chilenos. No te olvides también de seguirme y activar la campanita para que te avise cada vez que publique un nuevo video. ¡Nos vemos!